Y en esta conferencia de prensa que se realizaba el día viernes, también se hizo el lanzamiento, se hizo el anuncio de esta destilería de combustibles que se quiere instalar en lo que es este emprendimiento que se va a realizar en Pasada Lamartina, o en el sector de Lamartina, eso es lo que nos comentaba el Intendente Oscar Holzman, esa es aparentemente la cesión de tierras que le dio la Armada Argentina y donde se firmó el día viernes. Ahí estuvieron presentes en esta conferencia de prensa los ingenieros que van a estar trabajando en esta destilería de combustibles, ellos son el ingeniero Julio Dekeli y el ingeniero Eduardo Garrido, que por supuesto también hablaron en esta conferencia de prensa. Julio Dekeli, de Neuquén, estamos en el área energética, y nuestra idea es, digamos, nuestro proyecto es radicar acá en la zona una refinería de gran envergadura, va a ser una de las más importantes de Sudamérica, y aprovechar el área que tienen en Zonas Francas, que es muy beneficiosa para este tipo de emprendimiento. Y bueno, como decía Oscar, estamos avanzando en todo lo que es la documentación de la radicación de la empresa acá en la zona, que prácticamente ya la tenemos casi terminada, estimamos que quizás en 30 días más ya estamos arrancando las obras acá en el área. Es un proyecto importante, que se van a procesar 300.000 barrieles por día de crudo, se va a hacer un combustible totalmente ecológico, con una formulación propia nuestra, que está ya autorizada por Secretaría de Energía y aceptada por todas las leyes y normativas europeas. Así que bueno, nuestra idea era, ya que como decía Oscar, venimos trabajando hace tiempo y radicarnos acá para poder trabajar en este área. Nos interesa mucho y bueno, y le paso a agradecer a esta gente, a los directivos de la comuna, a Oscar, a Carlos, que son los que nos van a dar una mano para que podamos avanzar en este proyecto. En definitiva, esta industria también va a tener en forma paralela una generación de energía eléctrica, generador de los 300 megavatios, como para que tengan una idea, es la mitad de lo que genera el Chocó, más o menos, y una planta de agua que se va a aprovechar el agua de mar para desactivizarla y generar agua industrial y agua potable. Una parte la vamos a usar nosotros en la planta y otra parte la podemos distribuir acá en la zona, ¿no? En la zona de la gente. Es una, como les decía, una orden muy importante de mucha envergadura. En la etapa de construcción estamos pensando que vamos a necesitar una mano de obra más o menos de 1.300 personas. En la etapa de construcción se va a tener 3 años. Y después en la parte operativa normal de la planta van a haber más o menos unas 200 personas en un trabajo, digamos, genuino, ¿no? Eso va a generar a su vez servicios y trabajo indirectos en lo que es mantenimiento, en lo que son contratos de empresas locales. Estimamos que vamos a andar en un orden de 800 personas más con un trabajo en forma indirecta para la residencia. Es una cosa bastante grande. Vamos a necesitar hacer caminos de conexión, digamos, de la ruta hacia la planta. Un muece bastante importante en la zona portuaria como para que atraquen los buques con crudo y nos abastezcan la refinería. O sea que se va a generar un digno movimiento económico y social acá en Punta A. Queremos advertir que esto es una idea de capitales no propios, sino que recurrimos al mercado internacional. Acá no hay participación de gobiernos nacionales ni provinciales ni municipales. Lo que sí hubo, como en ningún otro lado, es el empuje de estos dos señores que realmente me honra que ellos me consideren su amigo. Por tal motivo, tenemos toda la voluntad de hacer realidad lo que salió como un sueño, como una idea. El ingeniero de Kelly es muy modesto en sus apreciaciones. Yo creo que la transformación que va a surgir con este desarrollo marcará un antes y un después. Es decir, a diferencia del polo petroquímico, esto tiene un estudio de impacto ambiental, que es un estudio de no generar una industria sin fronteras. Es decir, sabemos a dónde queremos llegar y lo vamos a hacer cuidando todo el aspecto ambiental. Recomendaciones de Oscar y de Carlos que han hecho mucho énfasis en que no sea algo más que ensucia, sino que sea a normativas europeas. Eso nosotros lo tenemos bien claro. No venimos a posicionar, venimos a desarrollar tecnologías, si bien son propias, son argentinas. Tenemos que destacar la ciencia que ha desarrollado el ingeniero de Kelly, que no es poca. Es decir, él es muy modesto en su presentación, pero en realidad estamos hablando de una eminencia reconocida internacionalmente, no es el último improvisado sobre materia energética. El desafío es importante. Los resultados se verán con el tiempo, pero estamos hablando del tiempo es 20 días más. Dentro de 20 días más se empieza a marcar la obra y no va a haber una incorporación inmediata. Esto lo vamos a... El fuerte de la gente, la construcción, va a partir de enero aproximadamente. Primero hay que marcar, hay que hacer el estudio del suelo y del impacto ambiental serio, para poder arrancar con un proyecto de estas envergaduras. Se me ha pedido de no decir los valores de inversión, pero les puedo garantizar de que el monto a realizar supera cualquier obra que tiene el país hoy presente. Como no pedimos nada, no debemos nada, entonces acatamos las sugerencias y agradecemos al pueblo y a sus dirigentes habernos permitido de algo que parecía un sueño comenzar a pisar fuerte y empezar. y como dice el Papa deseenos suerte porque es lo único que se precisa cuando uno sabe lo que está haciendo y precisa de eso solamente porque el resto de las cosas ya están. Desde ya, muchas gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!